Muy buenas tardes. Maestra Norma Inés, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y pues les doy la bienvenida. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan y nos han seguido a través de las transmisiones. Vamos a darle continuidad a nuestras actividades. Ahora con la conferencia de la maestra Norma Inés Barreiro. Y antes de ello, maestra, quisiera preguntarle... Permítame, por favor. Quisiera preguntarle, y tengo que preguntarle, maestra, si acepta que su imagen y conferencia sean transmitidas a través de los canales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un honor para mí y para nuestra organización. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Fíjese que yo no la escucho. A ver. Por alguna razón. A ver si ahora me escucha. Usted si me escucha bien a mí. Yo lo escucho perfecto. Perfecto. A ver. A ver. Muy bien. Ahí me sigue escuchando, maestra. Yo lo escucho perfecto. ¿Y usted? Excelente. Ya. Muchísimas gracias y disculpe por el contratismo. Muy bien. Bien. ¿Me permite leer una semblanza suya? Brevemente. Claro que sí. Muy bien. La maestra Norma Inés Barreiro García nació en San Juan, Argentina, y sin duda la cordillera de los Andes y el contacto con la naturaleza marcó profundamente su manera de estar en el mundo. Desde pequeña recibió una educación laica centrada en los valores de la justicia, la honestidad, la solidaridad y la libertad. Participó en los movimientos estudiantiles del 68 y por las persecuciones que ella y su familia vivieron a manos de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla en 1977. Huyó a Brasil con su pequeña hija y allí consiguió el asilo por parte del gobierno de México. Llegó a México en 1978. Es médica cirujana por la UNAM y tiene una maestría en comunicación educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y una maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Es practicante de la plena conciencia mindfulness desde el año de 1987 y su interés ha sido incluir estas prácticas en los proyectos sociales en los que ha participado. Su trabajo profesional se ha desarrollado en distintos ámbitos. Ha sido funcionaria de la UNICEF en México, nacionales como FAO, Banco Mundial y la OIT y con fundaciones nacionales e internacionales. Su trayectoria principal ha sido, perdón, ha sido con organizaciones de la sociedad civil. Ha integrado la investigación en diversos temas de derechos de la niñez y adolescencia, con el quehacer de diseño, planeación y la abogacía a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Es socia fundadora y actualmente presidenta de la Asamblea de Chieltic AC, una organización civil cuya misión es fortalecer las juventudes mayas de Chiapas y con un enfoque, perdón, de derechos, interculturalidad e igualdad de género a través de acciones y proyectos que transforman sus vidas y las de sus comunidades, conservando sus riquezas culturales. Uno de los fundamentos del modelo de la atención de Chieltic es el aprendizaje socioemocional que incluye las prácticas de la plena conciencia, en especial de las enseñanzas de su maestro Zen Tich Nhat Hanh, es autora y coautora de varios libros sobre diversos temas de derechos de la infancia y adolescencia. Convencida de la transformación social y la transformación personal y espiritual, que ambos aspectos son interdependientes, desde 1987 es practicante de mindfulness. En enero de 2010 recibió del mismo maestro Tich Nhat Hanh la ordenación como miembro laico de la Orden del Intercer. Ha complementado el trabajo en Chiapas con la construcción de comunidades de práctica Zen de la ciudad de López. Pues con esta presentación, maestra, le dejo la palabra notificándole que tenemos 40 minutitos aproximadamente. Yo le iré marcando 10 minutos y 5 minutos antes de que se termine el tiempo para dar después paso a un espacio para preguntas y respuestas. Bienvenida, maestra Norma. Estamos para escucharla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras de este evento. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través del canal de ecología humana de la UNAM y de la prepa 8. Antes de empezar, quisiera pedirle a cada uno de ustedes si pudiera y si quisiera acompañarme en tres inhalaciones y respiraciones conscientes para terminar de traer nuestra mente a nuestro cuerpo y en el aquí y en el ahora. Les invito a tres respiraciones conscientes. Muchas gracias por acompañarme y respirar juntos. Me voy a permitir compartir un PowerPoint para que podamos ir siguiendo y también yo pueda ir teniendo una imagen visual del paso del tiempo. Bueno, ¿se ve bien José María? Sí, sí se ve bien y solamente falta que aplique la presentación. ¿Ahí estamos? Ahí está excelente. Bueno, entonces, el día de hoy yo quiero compartirles cómo los cinco entrenamientos de la plena conciencia, que es la dimensión ética de la práctica de la plena conciencia, ha inspirado nuestro trabajo con niñas, niños y adolescentes mayas. Sí, el TIC es una organización de la sociedad civil que fortalece a la juventud maya desde hace 13 años con un enfoque de derechos, interculturalidad, de igualdad de género, a través de acciones que buscan transformar la vida de niñas, niños y jóvenes y a través de estas transformaciones, transformar la comunidad. Sí, el TIC es una palabra celtal que significa somos los que crecemos, nuestro crecimiento y también tiene una acepción preciosa que es la semilla brotada. Entonces, de alguna manera, los celtales usan la palabra CHI, el TIC, para expresar la concepción de la educación que tienen. La educación no es llenar un vaso que está vacío, sino la educación es algo que permite que las potencialidades de los individuos se manifiesten. El sufijo TIC quiere decir nosotros y es muy común en varias lenguas mayenses que se hablan en maya. De tal manera que CHI, el TIC, esta manera de nombrar que fue elegida por los jóvenes que llevan a cabo, también refleja una manera de hacer colectiva, respetando las individualidades y en armonía con la madre tierra. Un poquito del contexto histórico de CHI, el TIC. Estamos en tres municipios, desde el sur, digamos, desde el límite de Guatemala hacia el norte, Las Margaritas, San Juan Cancuc y Chenaló. Estos municipios tienen un índice de desarrollo humano similares a Haití o Afganistán. Entonces, estamos en México, estamos en Chiapas, pero estamos frente a una realidad que la mayoría de la población mexicana desconoce en cuanto a las altas tasas de fecundidad adolescente. O sea, en los municipios donde estamos, 120 de cada mil niñas se embarazan desde los a los 15 y 19 años. Las deficiencias del sistema educativo con altas tasas de escoralidad, la constitución temprana de familias. Esto genera un círculo reproductor de la pobreza y un escaso acceso a los sistemas de salud. Esto es un rezago histórico en Chiapas, pero ¿qué hemos visto desde la pandemia? Lo que hemos visto es una exacerbación de estos rezagos históricos. Ha habido un gran aumento de la deserción escolar. Los chicos y chicas se anotan en la escuela para no perder las becas, pero pocos de ellos asisten, muchos están trabajando, han migrado hacia ciertos centros como Ciudad del Carmen, la frontera norte, y ha habido un incremento notable desde la pandemia adolescente. Para dar un impacto de esto en una pequeñita comunidad aledaña a la cabecera municipal, en el primer semestre del año pasado se suicidaron tres chicos en una comunidad que no tiene más de 300, 400 habitantes. Ha habido una gran prevalencia de los distintos tipos de violencia, especialmente por la presencia del crimen organizado. Como ha alertado la diócesis de San Cristóbal, Chiapas se encuentra en este momento en una situación de lo que ellos han denominado al borde de la guerra civil, con amplias zonas tomadas por distintos cárteles de la droga, que... ... ... Gracias. 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 la comunidad, sino con aliados de otras organizaciones sociales que también trabajan en los municipios y para ello hemos creado unas instancias de coordinación que son las mesas que ha tenido Chieltic. Se ha afianzado en estos tres municipios, son municipios de los más pobres de México, hemos establecido sólidas alianzas con los actores locales en cada una de estas siete microregiones en las que trabajamos. Hasta diciembre del 2022 habíamos atendido casi a 49.000 niñas, niños y adolescentes y de estos casi 1.900 hasta diciembre del 2022 habían complementado el programa de formación de liderazgo juvenil. Hemos tenido la gran dicha de ser reconocidos por nuestro trabajo. Hemos recibido el premio de la OEA, la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Vidanta por nuestra contribución a la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Recibimos una mención especial de la República Francesa por nuestro aporte a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes indígenas. En el año 2018 recibimos el Premio Iberoamericano de la Juventud en la categoría de activismo juvenil. Y el año pasado tuvimos la gran dicha de ser seleccionado por Ashoka Internacional como una de las ocho mejores prácticas en México y en Centroamérica que promueven la agencia y el cambio social a través de la empatía. Y ahora, bueno, esto es Chieltic y me gustaría comentar, ya ir al tema del enfoque contemplativo de nuestra organización. El enfoque contemplativo para nosotros tiene como dos grandes afluentes. Un afluente es la plena conciencia y otro afluente es el equilcus lejal, que significa buen vivir de la cosmovisión maya. El equilcus lejal de los pueblos originarios de Chiapas es un vivir en armonía con uno mismo, con la comunidad y con la madre tierra. Y prioriza la conciencia de nosotros. Es decir, lo colectivo en oposición al individualismo, pero no a la individualidad. Y es por eso que los pueblos originarios, no solamente en México, sino en varias regiones del mundo, se han transformado en los guardianes de los territorios para que no sean acabados por la voracidad del sistema que solamente ve la rentabilidad y destruye bosques, agota pozos de agua, contamina el aire, etc. Este sería nuestro, la imagen visual, digamos, de nuestro enfoque contemplativo. El corazón para nosotros del enfoque contemplativo es el interser. El interser no como un concepto, sino como una experiencia de que todo lo que existe está interrelacionado, que no hay nada que tenga una vida propia, que todo surge en dependencia de causas y condiciones, que cuando estas causas y condiciones cesan, lo que se ha manifestado va a cesar, y que es una experiencia que está completamente en sintonía con el kilkush lejal, este nosotros de la cosmovisión maya, nosotros, en nosotros mismos, cuando nosotros estamos hablando, según los mayas, ellos nunca dicen yo, 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 sino que dicen nosotros, porque consideran que a través de ellos están hablando todos sus ancestros, de sangre, espirituales, de la comunidad, culturales, etc. Entonces, este interser, esta interdependencia, es el corazón de nuestro enfoque contemplativo, y tiene como tres grandes áreas de trabajo en niñas, niños, adolescentes, actores sociales, comunidad. Uno es el trabajo sobre las emociones, otro el trabajo sobre la comunicación de esas emociones y la comunicación interpersonal, y el otro es la toma de decisiones. Este trabajo que parte de considerar que cualquier transformación que queramos ver en el mundo tiene que comenzar por la transformación de uno mismo en esta aplicación de esta frase de Gandhi, paz en mí, paz en el mundo, tiene un marco conceptual más amplio basado en los derechos. Los derechos humanos y los derechos de la niñez y la adolescencia nos interesa muchísimo que las niñas, niños y adolescentes se sepan sujetos de derecho, sepan que ellos no son sujetos de beneficencia, sino que tienen el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud. No es una gracia, no es una acción de beneficencia, no es algo que amerite sometimiento hacia el gobierno porque nos da becas para educar, hay un derecho que se tiene que ejercer y eso es muy importante en el modelo de CHIELTIC, en la construcción de ciudadanía infantil y juvenil y en la construcción también de esa agencia social. Y luego tenemos como los caminos, cómo se expresa esto, podríamos decir en herramientas, y está bien la palabra herramientas, pero a mí personalmente me parece que la plena conciencia es algo mucho más amplio que una herramienta, es un camino, es una forma de estar presente a todo lo que surge, pero que va íntimamente ligada a una práctica ética y estas dos prácticas de estar atentos y de vivir de una manera ética van generando una visión profunda, van generando sabiduría. El otro camino, la otra forma en que nosotros trabajamos este modelo es la interculturalidad. La interculturalidad entendida como que todos los pueblos tienen formas diferentes de mirar, percibir culturas diferentes, pero que estas culturas diferentes no pueden ser miradas como superiores o inferiores, sino complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cada cultura puede ir aportando a esta construcción de nosotros? Y la expresión, digamos, de esto es el equilcus lejal de la cosmovisión maya, ese buen vivir en armonía con nosotros mismos, con la comunidad y con la madre tierra. Y otro de nuestros caminos fundamentales es la participación juvenil. Como les comentaba, desde el modelo operativo, que las niñas, los niños, los adolescentes, hablen, decidan, digan qué es lo que necesitan, es fundamental. En otras ocasiones hemos tenido la dicha y el honor que nos hayan invitado a platicar de nuestro modelo aquí en este coloquio y en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de compartir un poco sobre el modelo de cómo hacemos el entrenamiento del cuidado de las emociones con plena conciencia. En esta ocasión elegimos el tema de las prácticas éticas de la plena conciencia. ¿Y por qué las elegimos? Precisamente porque por la situación que se está viviendo en México entendemos que es un momento crucial de poner un foco en una ética global, no es una ética religiosa, que si bien parte históricamente de los cinco entrenamientos de la práctica budista se ha ido ampliando, enriqueciéndose con enunciados muy actuales y que podemos resumirla en cinco entrenamientos. El primero de ellos es reverencia por la vida en un contexto de alta violencia como el que vivimos en Chiapas y en el mundo, proteger la vida de las personas en un contexto de alta explotación de los recursos naturales, proteger la vida de los animales, las plantas y los minerales es una urgencia y entrenar sobre esto nos parece fundamental. El segundo entrenamiento de la plena conciencia habla de la felicidad verdadera y es una invitación a cultivar la generosidad, la generosidad en mi pensamiento, en mis palabras, en mis acciones. El tercer entrenamiento de la plena conciencia habla del amor verdadero, que es el cuidado de la integridad de las personas, el cuidado de la denuncia del abuso sexual, estar atento, atenta, que no se estén desarrollando en las comunidades prácticas solapadas de trata de comercio sexual de las chicas y los chicos. Y muy centralmente y de manera muy importante, el amor verdadero habla del cuidado de mi energía sexual. El cuarto entrenamiento de la plena conciencia es el habla amorosa y la escucha profunda y quiere decir que consciente de que las palabras pueden generar unidad, comprensión, pero también pueden generar discordia, violencia, enfrentamiento. Yo me comprometo a hablar con sinceridad, decir lo que pienso, pero usando siempre palabras que puedan inspirar paz y alegría. Y el último de los entrenamientos habla del consumo y la sanación. Darnos cuenta que los estados de nuestra mente, que los estados de la vida de nuestra comunidad, de nuestra familia van a depender y de nuestra salud física van a depender de cómo consumimos. Y cuando hablamos consumimos no nos referimos solamente a nutrimentos, sino nos referimos al consumo de noticias, al consumo de ideas, al consumo de sustancias como el alcohol, las drogas, etc. Entonces, en base a estos entrenamientos, nosotros, este conjunto de entrenamientos es lo que está en la base, es como el marco ético desde el cual CHI el TIC hace lo que hace. ¿Con quiénes lo hacemos? Como ya lo comentamos, con niños y niñas de 10 años en adelante hasta los 20 años, o sea, acompañamos el proceso desde quinto de primaria hasta que termina el bachillerato, con autoridades comunitarias, docentes y personales de salud, y el equipo semillero. Esta acá es una hermosa foto de mis compañeros, ellos son el corazón de la organización, todos ellos pertenecen a algunos de los pueblos con los que trabajamos, en Tales, Oxiles, Tojolabales, algunos hablan la lengua, otros han perdido, pero es el gran creador, el gran responsable de todos estos logros que se están teniendo en las comunidades. Y entonces, este trabajo, obviamente, empieza con ellos, con prácticas de entrenamiento, de meditación, de cuidado del cuerpo a través de la relajación total, de círculos de compartir, donde usamos el habla amorosa y la escucha profunda, y particularmente el equipo semillero, ya como al quinto año de vida de la organización, construyó un código de ética, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje que era para ellos, trabajar en la organización, definir que ellos no van a dar clase a las comunidades, sino que van a regar semillas, por eso se autodenominan semilleros, y que era necesario cuidarse para poder cuidar a los otros. Este código de ética está basado en los cinco entrenamientos que comenté hace un momento, pero aplicados concretamente a la práctica cotidiana de ser un educador, una educadora de Chieltic. Por ejemplo, el quinto entrenamiento, que es de consumo consciente y sanación, está apuntado como abstenerme del consumo de alcohol antes, durante y después educativas en las comunidades y espacios de la organización. Está como muy enfocado hacia la práctica concreta, o la conducta sexual inadecuada, hacer énfasis en que estamos trabajando con adolescentes y no podemos ir a coquetear ni a tener cualquier tipo de práctica no adecuada de respeto de la integridad de los chicos y chicas con las que trabajamos. Con las niñas y niños hacemos los talleres de buen trato y con adolescentes y jóvenes, en todos estos temas de cuidado de emociones, igualdad de género y prevención de violencia, toma de decisiones y cultivo de la mente sabia, autocuidado de la salud sexual y reproductiva y promoción de hábitos saludables, las prácticas están de la plena conciencia y este cómo inspirado en esta ética global de los cinco entrenamientos está presente. Con los actores locales hacemos... Disculpe que la interrumpe, maestra. Tenemos diez minutitos. Gracias. Tenemos talleres de sensibilización donde abordamos temas de no violencia, no discriminación, manejo del estrés y sobre todo ampliar la comprensión de las necesidades y el momento evolutivo de las niñas, los niños y los adolescentes. Y con la comunidad, acá tenemos algo muy importante. ¿Se acuerdan que cuando empecé, hablaba que una de las líneas de trabajo era la incidencia pública local? Acá hacemos foros, seminarios, encuentros culturales y en estos encuentros culturales se comparten, se proyectan los productos culturales creados por los jóvenes en esas líneas de liderazgo juvenil y de creatividad. Y los temas giran en torno a estos temas, mayormente reconocimiento de las emociones, salud mental, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero estos temas van cambiando de acuerdo a las necesidades. El impacto que hemos tenido, pues niñas, niños y adolescentes y jóvenes están más conscientes de sus emociones, pueden comunicar actores sociales, han aumentado la conciencia del autocuidado antes de cuidar a otro y también de detenerse y reflexionar sobre las necesidades de las chicas y los chicos y esto mismo ha pasado con la comunidad. Ahorita yo quisiera compartirles uno de los logros más importantes que hemos tenido. Ha sido un trabajo muy pausado, 13 años y este año en uno de los proyectos, los chicos se organizaron en iniciativas juveniles para hacer podcast de las prácticas de meditación y eso es lo que yo quiero ahorita compartirles alguna de ellas y este, por ejemplo, estos dos chicos, no sé si se ve, están viendo esta nueva... No, maestra, estamos viendo su cámara directamente. Ok. Gracias. ¿Ahora sí? Listo. Ya. Por ejemplo, estamos viendo... Estos dos chicos se organizaron para hacer este podcast que no lo vamos a escuchar todos, solo un momentito. Esperando juntos. Momento presente, momento maravilloso. Chiel Tic. Practicaremos la respiración consciente para restablecer el equilibrio entre el cuerpo y el alma y las personas. Este... Otro... Otro grupo se organizó para hacer esto, pero en Soxil. Tic el Tic, vinic el Tic, ansi... Nos quedan cinco minutitos. Sí, ya estoy terminando. ¿Se escucha? No, todavía no. No, todavía no. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Si, ya está. Tic. Tacchan tic, li cuyen, tacquist tic, li ik, na bil cuyen, ta utel, bentali, tas, tave tic, li kohol yalar, li spektaltik, chik, chule tic. Tuneso, pun tic, ta in, pun nox, so, li, pun nox, shila o... Bueno, este... Podría seguir mostrándole este tipo de productos, pero creo que es suficiente. Voy a regresar a... Compartir. Acá, bueno, hay alguno de los otros productos que hicieron estos chicos. Esto se puede usar para ellos mismos trabajar con otros compañeros, con otras compañeras o también para las prácticas en esta misma comunidad. Por ejemplo, que la mayoría son hablantes de Tzotzil. hubo una práctica de meditación guiada con toda la comunidad y eso realmente fue muy importante porque en una comunidad donde hay muchas religiones que hayan aceptado esta práctica, habla de la confianza que el equipo semillero ha generado en la comunidad, pero también de que son años de ver el efecto benéfico que tiene el respirar juntos, el detenerse en las chicas y los chicos. Bueno, yo quiero agradecer esta posibilidad de compartir y ahí les dejo este correo. Bueno, yo quiero agradecer esta posibilidad de compartir con las redes sociales de Chiantic si les interesa contactarnos y saber más. y no solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Muchas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted por compartir todo este trabajo tan bello, tan inspirador, desde luego, y con el deseo de que siga prosperando y de que siga fructificando para el crecimiento del equipo y para el bien de las comunidades. Gracias por compartirlo, maestra. Y, pues, bueno, tenemos algunas preguntas. Este espacio lo podemos dedicar para ello. Y las primeras dos están vinculadas y dice, ¿por qué eligió Chiapas para llevar a cabo su programa y por qué eligió a esa población? Ya. Bueno, yo creo que más que elegir Chiapas, Chiapas nos eligió a nosotros. Nosotros veníamos hace muchos años con un trabajo con niñas, niños y adolescentes en distintos estados de la república y decidimos que queríamos, lo que habíamos aprendido, compartirlo con aquellos adolescentes que no eran visibilizados. Entonces decidimos que queríamos enfocar todo nuestro tiempo, nuestra capacidad, el trabajo con adolescentes de pueblos originarios. Hicimos un sondeo y una organización de productores de café en Chiapas, con una larga experiencia en construcción de bienestar de las comunidades, nos preguntó qué tenemos que hacer para que ustedes traigan su programa acá. Y entonces nos ofrecieron apoyo, nos ofrecieron un centro juvenil hermoso, el cual todavía usamos para la capacitación, nos ofrecieron entrar a las comunidades porque estábamos conscientes de que nosotros no podíamos ir a las comunidades a enseñar nada. Teníamos que encontrar aliados y gente que fuera de las comunidades y que creyera en la importancia de este trabajo con la juventud para lograr transformar las comunidades desde adentro, no solamente desde lo productivo, que es muy importante, no solamente desde lo económico, de la pobreza, sino también en el fortalecimiento de sus capacidades y en el nutrir de sus raíces ancestrales, que son valiosísimas. No sé, creo que contesté las dos preguntas, pero si no, me pueden repetir. Sí, desde luego. Bueno, por supuesto. Bueno, ya estaremos viendo si complementan la pregunta, pero creo que quedó bastante claro. Y bueno, esta siguiente creo que se respondió en gran parte durante la parte final de su presentación, pero igual por si quiere agregar algo, dice, ¿ya han obtenido resultados? No sé si alguna de la gran cantidad de resultados que ya nos compartía y alguna otra que quisiera mencionar. Ya, a mí lo que me parece más importante como, o sea, hay muchas cosas que me parecen muy importantes como resultados. Una es lograr la permanencia, lograr atravesar distintas situaciones de violencia, de la pandemia, y que las comunidades sigan buscando al equipo semillero para que vayan las comunidades a trabajar. Eso me parece muy importante. La otra cosa es haber podido abrir diálogo sobre cosas que hace 13 años, cuando nosotros llegamos, no se hablaba. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, el matrimonio forzoso, abrir diálogo que cambiar las comunidades no solamente es luchar por mejores servicios del gobierno, que sí hay que luchar, pero que hay todo un trabajo personal que tenemos que hacer para mejorar la vida de los jóvenes, la vida, la relación en las familias, la relación con los padres, ¿no? Por ejemplo, haber normalizado que los jóvenes tengan un espacio. Por ejemplo, las chicas no podían jugar básquetbol. Ahora, gracias a todo este trabajo, las chicas, hay equipos de chicas y de chicos, de chicas que hacen básquetbol y que hacen fútbol femenino, ¿no? El liderazgo, por ejemplo, en la última fiesta de muertos, han sido un colectivo de chicas las que se han organizado para recuperar las prácticas de muertos de la comunidad de Chenaló. Estas prácticas se están perdiendo. Y entonces es súper bonito que a través de las prácticas contemplativas, donde no hay contradicción entre la plena conciencia y el lequil kushlejal, sino que entendemos que inter son, que se manifiestan con palabras diferentes, pero que en realidad es este mismo sentido de unidad de todo lo que existe, estas chicas se organizan y hacen la recuperación. Lo pueden ustedes ver en los videos de Chieltic. Y son ellas las que van y entrevistan a los viejos y van dejando testimonio de su cultura. Bueno, y hay otros resultados que tienen que ver con los pre y los post de los talleres de cuidado de las emociones y tal. Pero bueno, si les interesa esta parte como más técnica de las mediciones, me pueden contactar y los podemos compartir también. Claro, sí, muchas gracias. Otra pregunta sobre estos, sobre los podcasts que nos presentó. ¿Se pueden escuchar en algún lado? ¿Se pueden oírse en alguna plataforma? Sí, 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 sí. Algunos de ellos están en Facebook y si no, están en el canal de YouTube, que ahorita puedo ponerlo en las redes sociales, en el link, o alguno de mis compañeros que probablemente estén viendo esto. Si lo están mirando desde el canal de YouTube, si pueden subir ahí las redes sociales de Chieltic, por favor. Claro, sí, por cierto que alguien por ahí mandaba, a ver cómo dijo Liz, me parece, hacía justo mención de presencia del programa. Un saludo también. Gracias por acompañarnos. Excelente. Estas últimas dos preguntas, para cerrar, maestra, están relacionadas con la prospección, digamos, de todo este trabajo. Una dice, ¿en algún momento tienen pensado expandir su programa o modelo a otras comunidades vulnerables o de otras entidades de la República Mexicana? Y la siguiente es, dentro de su propuesta, está replicar este modelo en otras comunidades y si es así, ¿cómo lo llevan a cabo? Esas son las dos últimas preguntas que tenemos. Sí, la respuesta es, nosotros tenemos un plan desde hace dos años de abrir nuevos municipios, también municipios de pueblos originarios, municipios indígenas de Chiapas y el criterio para abrir es, estamos con una crisis financiera terrible, así que todo aquel que quiera sumarse a aportar su tiempo, su talento y algún donativo individual, tenemos una cuenta en Global Giving que pueden ver ahí y donar si lo desean. Entonces, no hemos podido concretar, queríamos abrir tres nuevos municipios y las condiciones y los criterios son los mismos, tiene que ser población originaria, celtal, sotzil, tocolaval, y de todo. ...de lo que hace el equipo semillero de Chile, pero hay un gran trabajo que hacen las autoridades comunitarias, y hay una... desde comprometerse a que se pueden usar los salones, los docentes con el tiempo, el trabajo compartido, la capacitación del personal de salud, es todo un trabajo en alianza, y si eso no está garantizado, entonces Chieltí no puede entrar a ningún municipio, porque, bueno, el equipo semillero lo ha definido muy bien, cuando dijeron, nosotros nos vamos a dar clase a las comunidades, nosotros vamos a regar las semillas que ya están ahí, para hacerlas que florezcan y se fortalezcan. No sé si me quedó alguna, estoy olvidando. No, 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 para nada, creo que responde bastante bien, y hemos cubierto las dudas que nos han mandado, muchísimas gracias una vez más, maestra Norma Inés, por compartir todo este trabajo, y una vez reitero, el deseo personal, por supuesto, y sé que por parte de todo el equipo, el equipo del programa de la humanidad, pues deseamos que su trabajo siga fructificando, creciendo, y que, pues, ciudades y retos que se les hace a todos quienes nos han mandado. Les invitamos a seguir pendientes, seguimos con una última conferencia del día de hoy, y, pues, por supuesto, a estar pendientes de los siguientes dos días de conferencia. Muchísimas gracias, maestra Norma. Gracias. 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 Gracias.